parte de la cadena productiva pues nos lleva a que entonces podemos confiar en ellas o no podemos pues evidentemente no podemos aún sin decir que están cometiendo o no actos de corrupción porque eso lo tendrían que decir las autoridades pero al final me parece que es un tema que va a crecer en los próximos meses y que nos tiene que preocupar a todas y a todos porque al final generalmente lo que se acaba privilegiando pues son a personas que no deberían de llegar a estos cargos públicos porque la gente no tienen la simpatía del pueblo de México y no votaron por ellos o sea que llegan a través del fraude y este es un escenario de fraude si eso sí es una realidad no es una hipótesis hay escenario de fraude en estas contrataciones porque no hay ningún proceso de vigilancia y en el caso de talleres gráficos de México que ya lo mencionabas pues se pudiera decir ay sí pero eso lo controla el gobierno sí pero al ser justamente una institución de gobierno tiene muchos sistemas de vigilancia primero porque tiene que reunir protocolos y si tiene que tener certificaciones y además si tiene que cumplir con sus obligaciones legales con sus obligaciones fiscales y con recursos humanos o sea tener maquinaria equipo recursos humanos obligaciones legales obligaciones fiscales certificaciones todo eso sí o sí lo tienen que cumplir luego si se dice así pero es que no confiamos en esta para estatal que maneja la secretaría de gobernación bueno hay protocolos donde se da un manejo desde el primer momento en que entra la primer digamos hoja blanca para ser impresa con la boleta electoral desde ese primer momento en los protocolos están con observación de notario público si hay que destruir una sobreproducción porque no quedaba la tinta o porque no salió bien el registro o porque faltó un sello de seguridad cualquier detalle que pudiera derivar en que se hizo una veinte cien boletas de más su destrucción también va protocolizada no es así a diestra y siniestra de que ahora destruye estas cinco boletas y imprime otras veinte o sea no no es así hay protocolos y para ello también hay una vigilancia que no sólo implica la vigilancia interna digamos de talleres gráficos sino también del propio legislativo a través de la auditoría superior de la federación es decir hay otras herramientas para vigilar el caso de la iniciativa privada no en la iniciativa privada es prácticamente hagan lo que quieran en sus tiempos como sea no hay custodia no hay vigilancia en ningún momento y ustedes nada más cumplan con entregar esta cantidad específica de materiales y nadie les juzga si cumplieron con la calidad si no cumplieron no se les verifica absolutamente nada y entonces esto directamente incide en la democracia y de ahí que sea un tema de seguridad nacional y que nosotros debemos como sociedad como pueblo ser sensibles a estos detalles porque eso pues ya por mucho tiempo se nos han impuesto autoridades basta recordar esto que se consideraba la dictadura perfecta del PRI no o todo el tema que sucedió con el partido acción nacional y como el propio vicente fox dijo cargue los dados y no pasa nada entonces si me parece que como pueblo tenemos la obligación de asumir nuestra responsabilidad con la democracia con nuestras propias preferencias electorales y sobre todo con la custodia de nuestros votos o sea tenemos que exigir a las autoridades electorales tanto a nivel federal como a nivel estatal que cumplan con una verificación de que se fabrican de forma correcta estos insumos y sobre todo que se les custodia de forma efectiva y que no hay ningún riesgo de corrupción para ninguno de los bandos que se están contraponiendo en las elecciones no en este caso de 2024 pues me parece urgente que incluso los propios precandidatos se manifestaran por una limpieza en el proceso electoral y porque no se deja la deriva esta circunstancia pues por la urgencia o sea ya estamos a meses de esta gran elección donde participan pues no sólo en la federación es decir el INE sino también muchos hombres